Este evento se realizará a partir del viernes 24 de junio al domingo 26 de junio desde las 11 de la mañana en el Parque de los Próceres, frente al Ciclo Militar de Jesús María. El ingreso es completamente libre. Contará con un espectáculo variado de música criolla, nueva ola, salsa, reggaetón y la presentación estelar de las hechiceras de la cumbia que están presentes, nuevamente apoyando este tipo de eventos. Agradezco nuevamente la presencia de ustedes y voy a ceder las palabras a la señora Itala Kipula, que es representante del señor alcalde en este momento, para dar unas palabras. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. En esta gestión, la del alcalde de Ogros Puma, nos dedicamos a promocionar lo que es la gastronomía actual. En este sentido, el día 28 se celebra el Día Nacional del Ceviche, el día 24 el Día de San Juan. En base a ello es que nosotros estamos presentando un tema novedoso para el Festival del Ceviche, que es el Cevifuán. Y vamos a estar el día 24 al día 26 en el Parque de Próceres. promocionando con ello lo que es, o trabajando en función con la empresa privada y la municipalidad. Estamos con las hechiceras que nos presentan el día de hoy un plato típico. Coméntenos un poco. Claro, estamos contentos y felices de participar en este Día Nacional del Ceviche. Estamos celebrando así, ¿no? mostrándoles todo lo que van a presentar el día 24 al 26 de junio, este fin de semana, en el Parque Matamula. Así que todos están invitados para que vayan a disfrutar de las variantes del ceviche. Tenemos hasta Chochitos a la Chalaca. También tenemos Juane con ceviche. Mira, esto es algo increíble, ¿no? Espectacular. Así que los invitamos a todos al Día Nacional del Ceviche. Porque también estaremos haciendo show, así que acompañándonos porque el viernes, sábado y domingo vamos a estar en el Parque Matamula, no se olviden, celebrando el Día Nacional del Ceviche. Está presentando un nuevo tema. Claro que sí, estamos felices porque ya estamos grabando nuestra nueva producción musical y vamos a dedicar la canción a todos esos mentirosos que engañaron alguna vez y te basaron a la mujer, porque siempre les pasa, pues, ¿no? Ese tipo de anécdotas en la vida de quien quiera, ¿no? Así que estamos presentando esta canción que fui una más. ¿Alguna de ustedes es de la selva? No, pero yo te soy de la selva. Ella es que su padre es mi padre, es de la sangre caliente. Sí, así es, es de la sangre caliente. Pero sí, estamos preparando una gira para irnos para allá, muy prontito. Me imagino que el otro mes estaríamos yendo por toda la selva, recorriendo por ahí, así que estamos muy felices y contentes de ese trabajo, porque seguimos hechizando.